El maestro Guillermo es bastante inteligente, es muy importante un maestro del canto. Un maestro decía en una masterclass que para ver un maestro tienes que ver los alumnos que tienen, si han sobresalido, que han hecho, tienes que ver cuantos años tiene, tiene que tener unos 10, 15 años de experiencia en el trabajo, y luego los otros pues ya, y como cantaba él, esas eran las tres cosas. Y pues ahorita veo a este maestro, pues le ha costado, se ve que le ha costado mucho, y es un maestro sumamente técnico, o sea, no fue masterclass, fue técnico, y eso es importantísimo para nosotros los cantantes, es sumamente importante lo que es la técnica. Hay mucha gente que, yo conocí muchos, he tomado varias clases con maestros que, que ellos nacieron cantando, pues, que ellos nacieron cantando, y dan clases, no digo que den mal, dan masterclass, son masterclasses de estilo y de cosas, te dan tips. Pero una técnica, técnica en sí, son muy raros, pues me han tocado muy raras clases, de las masterclasses llamadas, muy poco que hablan de técnica, me tocaron como dos o tres maestros que den técnica. Este es un maestro, este es uno de estos maestros que fundamentos, pues que investigó, que sabe, que conoce y que está dispuesto al debate, pues este maestro me encantó, me fascinó esto, que dijo que no te cases con un maestro, no todos los maestros tienen la razón, yo siempre estoy de acuerdo con él, bueno, últimamente, eso que dijo, pues ya con eso me ganó, pues y me quedé a la mayor parte del curso, y pienso que es bastante, un maestro bastante bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!